Estas son algunas de las riquezas argentinas. Combustibles, minerales, agroindustria, el gran acuífero guaraní, tierra fértil y paraísos naturales de punta a punta. Estos somos nosotros, una sociedad de 45 millones de personas, que a su vez se divide en dos. Una de estas dos mitades, más pequeña que la otra, trabaja sobre una ínfima parte de todas estas riquezas, las extrae, las procesa y las vende. A todo el mundo. Así genera sus ganancias y así se desarrollan las naciones, brindando servicios y ofreciendo soluciones a la mayor cantidad de gente posible. Pero ¿qué pasa con la otra mitad de los argentinos? Lo lógico sería que hagan lo mismo, ¿no? Capacitarse, obtener sus herramientas y trabajar otra parte de la enorme riqueza argentina que nadie utiliza para producir más bienes y servicios, venderlos y así entre todos hacer crecer el país. ¿No es esto lo correcto? Por supuesto, pero lamentablemente no es lo que sucede. Porque lo que hace realmente esta mitad para financiar su sustento es simplemente tomar parte de las ganancias que genera la otra mitad. Sí, sí, hay un gobierno en el medio que cobra altísimos impuestos y ese dinero se reparte miserablemente entre millones de personas del sector público para alimentar un perverso juego político en donde dos elites de izquierda y de derecha solo buscan votos para disputarse el control del Estado argentino. Y esta tremenda carga de impuestos que también aplican sobre el sector público sumada a una densa burocracia conforman una maraña sobre nuestra sociedad que aniquila la rentabilidad, destruye la inversión y sofoca la actividad comercial condenándonos a la pobreza y a depender siempre de un gobierno conformado tanto por políticos como por empresarios del sector privado que monopolizan la economía argentina. Lamentablemente, hay mucha gente que nunca logra visualizar la verdadera naturaleza de este sistema tan vil que se disfraza y se esconde para confundir y manipular. Por eso me gustaría, con tu ayuda, tratar de analizar este sistema en detalle para poder entenderlo, combatirlo y desarmarlo para siempre. ¿Empezamos? Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Supongamos esta panadería, que para producir su pan necesita invertir 100 pesos, ¿ok? Para comprar la harina, la levadura, etc. Y así produce su pan con la ayuda de sus dos empleados. Para recuperar esa inversión y ganar dinero, el señor panteriste vende su pan a 300 pesos, ¿sí? 100 se usan para reinvertir en los insumos, 10 para pagar a sus empleados, y le quedan 190 de ganancia limpia. Ah, momento, a estos 190 hay que restarles los impuestos que cobra el Estado. Impuestos fundamentales para que éste pueda llevar adelante sus importantes funciones como cuidar a la gente y asegurar su prosperidad. Entonces, si el Estado tiene como por objetivo primordial que la gente prospere, no le puede quitar demasiado, ya que sería una contradicción. Por lo tanto, tiene que ser una suma justa. ¿Y cuánto sería un aporte justo? Digamos que unos 30 pesos de esos 190, ¿te parece bien? Perfecto. 30 pesos sería un 16% aproximadamente. Entonces el Estado se queda con el 16% de las ganancias para poder funcionar, y de esta manera la panadería le dejará a panteriste una ganancia limpia de 160 pesos. De esta forma el señor panteriste podrá ahorrar, expandir su negocio, y así crear más puestos de trabajo para los argentinos. Asimismo, los trabajadores podrán ahorrar, estudiar, obtener créditos y eventualmente emprender sus propios negocios. Perfecto. Todos salen ganando, porque el trabajo y el ahorro son la piedra angular de la riqueza y la prosperidad de cualquier persona que viene al mundo con los bolsillos vacíos. Pero lamentablemente, una vez más, en Argentina esto no es lo que sucede, porque ni hay trabajo ni se puede ahorrar. Mirá bien por qué. Resulta que los impuestos que cobra el Estado argentino no son del 15%, sino del 40%, 60% e incluso un 99%, una suma infernal que ha ido subiendo más y más a través de los años. De esta forma, la rentabilidad del negocio se viene abajo. En lugar de 160, ahora panteriste obtiene solo 2 pesos de rentabilidad. Inviable. Mucho esfuerzo para muy poca ganancia. La competencia contra el resto del mundo se vuelve imposible y no podemos exportar nada. Es decir que no entra riqueza nueva. Incluso es imposible competir dentro del país, porque hay muchos empresarios amigos del gobierno de turno que no solo controlan la energía, el transporte y todas las materias primas del país, sino que encima cuentan con todo tipo de privilegios fiscales para pagar menos impuestos. Pantriste se ve así, obligado a reducir los costos al mínimo. Adquirir insumos de menor calidad, despedir empleados, no contratar más gente, subir el precio de su pan y arriesgarse a evadir impuestos como último recurso, para que le puedan cerrar los números. Esto mismo le sucede a todos los comercios y pequeñas empresas del país. Siendo nosotros, el grueso de los argentinos, los más perjudicados porque pagamos un costo de vida altísimo y lo peor de todo es que estamos constantemente perdiendo puestos de trabajo. Esto es el núcleo central de la crisis argentina. Un estado abusivo que se queda con más de la cuenta. Un estado que atenta contra la propiedad privada, espanta la inversión y destruye puestos de trabajo mientras la población se expande cada vez más rápido en la completa marginalidad. Y este fenómeno de destrucción de la economía sucede inevitablemente sin importar cómo el gobierno utilice todo ese dinero que recauda de los impuestos. No importa si se lo roban o si se usa íntegramente para hacer caridad o construir infraestructura. No importa. Porque ya de entrada, el costo que pagamos para mantener el estado es tan elevado que no podemos competir ni emprender ningún negocio. Y por lo tanto la economía se estanca, deja de crecer. Porque las pymes son la principal fuerza motora de cualquier economía. De nada sirve tener una ruta si no hay posibilidad de comerciar. De nada sirve tener una heladera si no puedes llenarla con nada. Esto significa que si los impuestos fueran normales, las riquezas naturales de Argentina podrían usarse para hacer crecer la economía a proporciones incalculables, pudiendo abastecer de trabajo y abundancia a todos los argentinos. De esta forma, la riqueza sería de todos. Y la razón por la cual esto no sucede es porque hay unos pocos que quieren adueñarse de todo. En conclusión, es simplemente eso. La economía de nuestro país está secuestrada por una minoría. Una pequeña casta de empresarios, jueces y políticos que controlan los mercados y las leyes para el beneficio de unos pocos. Yo, Carlos Saúl Mene, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Y observar, y hacer observar en lo que de mí dependa la constitución de la nación argentina. Si así no lo hicieren, que Dios y la patria me lo demanden. Y la patria me lo demanden. Pero esto no termina acá. Porque lo que han hecho nuestros gobernantes para intentar solucionar esta crisis ha sido muchísimo peor. Mediante la emisión monetaria y la deuda externa están literalmente devastando al país y a las futuras generaciones. Han creado lo que se llama una burbuja financiera. Una inflación artificial del costo de vida muchísimo más grande que la inflación ocasionada por la suba de impuestos. En el próximo video te voy a mostrar en detalle cómo funciona todo esto y por qué el gobierno actual, lejos de desarmar esta bomba, solo está empeorando la situación. Pero, más que mostrarles un simple diagnóstico de la situación actual argentina, lo que realmente quiero compartirles es una sugerencia para un nuevo plan económico. Un nuevo plan económico al cual he llamado el Plan Cibre y que es la base fundacional de un nuevo partido político. Argentina Superpotencia. Suscribite por favor a mi canal Diego Producciones para que más adelante lo puedas conocer. Gracias por mirar. Chau. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!